De Saint-Jacques, vea las vieiras, son ricas, vea que arte la señora, ¿eh? Ya, pero a saber, no será como el gallego, bueno, es el mismo mar, bueno, no, la temperatura sí será, qué maravilla, ¿no? Ay, mira estos mejillones, de muy pequeñitas, ¿esto qué es? Bien, 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 de bebidas, de crepes, de quesos, comida preparada china, eso sí, llueve, como siempre, bueno, es el primer día que nos lleven, la verdad, hasta ahora no hemos abierto el parámetros, unas verduras con buenísima pinta, ¿esto qué es? Mira qué calabazas, que parecen tomates, ¿has visto? ¿Has visto las calabazas? Que parecen tomates, en paella, en una tartera, ¿vale, sabéis?, que tiene paella, gigante, la verdad, que huele bien, y allí te la envasan en una tartera, en una tartera, ¿no? ¿sabéis? ...AKÍ SI QUE...TENEMOS UN MOGO illon de quesos, no se ve nada, porque está todo empapado. Aquí te hacen caellas, pero mira como colocan los ingredientes, o sea, va a servirte solo Arroz, sirviste también las cigalas o el pollo o lo que quieras. ¿A qué le echas? ¿Son ajos? Ahora, en este momento, la verdad, que huele bien. No sé si os llegará. Mira, le echas el agua, ¿sí? Ese aparato que tengo yo en casa. O pin al fallar de cannes.